Familiares, amigos y colegas le rindieron homenaje póstumo a la doctora Rosa Margini Bravo Matamoros por su ardua labor y servicio a la población en el Silais de Huigalpa. Agradecemos a la familia que nos concedió tener a la doctora Rosa Margini Bravo Matamoros para un acto pequeño pero con mucho amor. Porque la doctora siempre se caracterizó por ser alguien que se dio a querer y sabemos de que la familia pues es quien quería tenerla desde ya en su casa pero este momento para nosotros era muy importante. La tarde de hoy fue encontrado su cuerpo a orillas del río Mayales en la finca La Batavia, sector La Pachona. Ella se encontraba desaparecida junto a dos trabajadores más de la salud. Yo a Rosa Margini desde que estaba en el internado decía que esta chavala tiene buena madera para ser directora, para ser una buena especialista y de verdad que no me equivoqué. No nos equivocamos con nuestra compañera. Damos gracias a Dios y gracias a la familia que nos permitió estar aquí con ella. Sabemos que también tenemos dos compañeros más que tenemos que encontrar. Directores de distintas delegaciones se mostraron muy emocionados y expresaron su gran aprecio por la doctora. Además destacaron cualidades y características que ella tenía como valores y que siempre estaba dispuesta a las tareas encomendadas. Una muchacha sencilla, humilde, trabajadora, alta disposición, las características que uno busca como ser humano. Allí tenía usted la buena relación con el paciente, con los familiares, aquella paciencia que ella portaba, que cualquiera de nosotros la deseaba. Sus buenas relaciones, excelente, como compañera. Trabajadores de la salud hicieron guarda de honor frente al féretro. Sus honras fúnebres serán el día de mañana a las 9 de la mañana en Santo Tomás, Chontales. Con imágenes de José Miranda, Multinoticias, Yudelis López.